Bueno, con nosotros el concejal Silvio Sursolo, gracias por atendernos en esta torre y la mañana de viernes y vamos a tratar un poquito de hacer un repaso o de posicionarnos dentro de los tantos temas que tiene este bendito partido de Zárate, la visión desde la oposición, lo que ve la oposición que puede venir de aquí en el futuro. Bueno, vamos a arrancar con lo que más de cerca viene tocando desde ahora, lo charlábamos fuera de aire que el tema de la inseguridad en Zárate no comienza con esta gestión sino ya viene de larga data, pero nos plantamos hoy en el momento en que el día lunes se va a levantar aquí enfrente una carpa de los vecinos para continuar con su reclamo. ¿Cómo ves las cosas Silvio? ¿Cuál es la opinión de Frente para la Victoria de lo que se ha venido haciendo? Nosotros en enero del año pasado, en enero del 2012, o sea te estoy hablando ya 12, 13 meses atrás, habíamos pedido una sesión extraordinaria para declarar la emergencia de su vida en el partido. Porque ya veíamos y nos dábamos cuenta, no era que éramos unos sabios, simplemente recorriendo y viendo con la gente todos los días había robos, específicamente los comercios estaban recibiendo robos diariamente, estaban saqueando los comercios de noche, de día. La gente en la calle no podía circular a ninguna hora porque había robos a cualquier hora, en cualquier lugar. Algunos concejales habían recibido, habían sido robados. Específicamente Silvio Bachino no pudo un día estar en una sesión porque horas antes de venir para acá había sufrido un robo. Con el cual la postura nuestra siempre fue la misma, la de decir que la seguridad es un problema de todos, como te lo decía recién, y que acá no hay banderas políticas partidarias. Acá hay una sola bandera que es la de Zarate, que tenemos que estar todos unidos, y que tenemos que una vez por todas encarar y en serio el tema de seguridad. Cuando uno habla con la gente, va a que sacarse las caretas. Todo el mundo sabe quién vende droga, todo el mundo sabe quién roba, todo el mundo sabe. Pero acá tenemos varios problemas. Primero, nadie denuncia. Segundo, el intendente se va de vacaciones y desatiende a esa gran problemática que hay en la ciudad, con el cual uno habla con la gente ejecutiva y dice, estamos esperando que venga el intendente. Los ladrones no están esperando que venga el intendente, siguen robando. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Nosotros estamos trabajando con mucha gente, con muchos profesionales, estamos tratando de analizar y de dónde podemos, porque realmente no tenemos la parte ejecutiva de la ciudad, no hemos sido elegidos para gobernar esta ciudad, pero sí estamos buscando ver si podemos dar alguna solución desde donde podemos y tratar de avanzar. Estamos hablando con gente en la provincia, con gente en la nación, y estamos viendo si podemos traer algún mecanismo en Zarate como para que la gente empiece, aunque sea, a estar un poquito más defendida. Creo, y soy consciente, lo dije y lo vuelvo a repetir siempre, que acá hay que tomar la decisión política. En los municipios que se toman decisiones políticas, los índices de inseguridad son distintos. Sí, casualmente fuera de aire me estabas comentando una anécdota de lo sucedido en el municipio de Tigre, ¿no? Exacto. Ahí te das cuenta cuando un dirigente toma el toro por las astas, yo creo que el pueblo inclusive lo acompaña sin dudar. Y creo que lo que falta acá es una decisión política. Acá se ha invertido en la DPU, pero se le ha cobrado una nueva tasa a la gente. O sea, ni siquiera se ha invertido en plata genuina. O sea, se ha hecho una inversión y después lo que se ha hecho es vamos a poner un impuesto nuevo para recuperar la plata. Me parece que esa no es la metodología. La metodología es, tiene que haber un presupuesto dentro del municipio para dedicarse exclusivamente al tema de seguridad. Y tiene que ser muy alto, porque es la prioridad número uno de nuestra ciudad. Como es la prioridad número uno de nuestra ciudad, en el tema de seguridad no es solamente la seguridad. La droga pasa por muchos temas. Me parece que a veces hay que analizar el tema en profundidad. La droga. Campañas para que los chicos no estén más en la calle. El emprendedorismo. Una obra de emprendedorismo quiere decir, hay muchos chicos que tienen ideas muy lindas, pero no que las pueden llevar a cabo, porque no tienen las herramientas. Entonces, si vos tenés 10 chicos en una esquina en un barrio y un chico tiene una idea para marcar un emprendimiento, le tenemos la herramienta para quedarnos en ese emprendimiento. Sacamos a un chico de la calle. Pero si ese emprendimiento es exitoso, lo más probable es que cuando necesite algún empleado, ¿sabés quién va a buscar? A ese amigo que tenía en la calle. Y lo bueno de todo esto es que vos trabajás con lo positivo. Entonces los demás dicen, mirá, Juancito le está yendo bien. Entonces, generamos el efecto contagio de que todo el mundo quise trabajar. Digo, tenemos que trabajar con esas herramientas. Parece sencillo lo que estoy diciendo. No se hace. Sí, a mí un poco, y también lo conversábamos recién, como que es más allá de las cosas que se han visto concretadas, como que el proyecto le dio prioridad a lo inmediato y se olvidó del urgente, partiendo del tema de inseguridad y partiendo también a otro tema muy complicado para los vecinos de Zárate, que es la cuestión infraestructura. Mirá, si vos vas para atrás y ves lo que nosotros decíamos en la campaña, hablábamos de esto. Hablábamos que estábamos de acuerdo, que nos parece excelente la obra de la Antártida, que nos parece excelente que la costanera esté linda. Lo que no nos parece bueno es que había otras prioridades. Una prioridad importante para Zárate es la salud. Este año se ha puesto un 2% más en el presupuesto de salud, cuando todo aumentó mucho más. Y se puso un 35% de aumento para las actividades de la jefatura de gobierno. Entonces me parece que hay una incongruencia. Cuando uno analiza el presupuesto municipal y los escucha, evidentemente no está en la misma sintonía. La plata no va donde ellos dicen que quieren que vaya. Entonces después lo que necesitan es aumentar las tasas, porque la plata no alcanza. Necesitan hacer un montón de cosas, porque la plata está destinada para otras cosas. Anda a los barrios, fíjate cuántas salitas funcionan. Anda a Lima, fíjate que la gente de Lima te va a decir que tienen que venir al hospital de Zárate, que es una aberración. Una persona que tuvo un paro, lo que hay que hacer es que estén en el lugar, primero que quede estable y después trasladarlo. En Lima agarran a la ambulancia y lo traen al hospital. Se les puede morir en el viaje. Es una locura. Entonces me parece que tenemos que hacer hincapié en estas cosas. Y por otra parte... Que realmente son prioridades para la ciudad. Porque estamos hablando de... Todo el tema de seguridad, todo el tema de salud, estamos hablando de vidas. Entonces tiene que ser el hospital número uno. Sí, y por otra parte un hospital zonal que está colapsado. Colapsado, porque a los que las citas no funcionan, cualquier corte de un dedo, cualquier problemática, toda la gente va al hospital. Hay una sola clínica privada. Entonces obviamente ese hospital desborda, los insumos no son lo suficiente. Entonces tenemos que trabajar de otra manera. Tiene que volver a haber salitas con enfermeras, con un médico para niños, con las exigencias mínimas para poder atender a una persona que esté a 10, 15 cuadras de su casa. Porque así contenemos. Así vacunamos. El año pasado hicimos, con el hospital y con el acompañamiento de Sanzar, hicimos algunas campañas de vacunación. Chicos de 10 años sin ninguna vacuna. En la provincia de Buenos Aires, las estadísticas 20-20, lo podés ver en la página de Salud del Ministerio de la Provincia, bajó un puntito la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. Cuando vas al sindicador a Zarate, Zarate subió un puntito. A ver, son números concretos. No te estoy hablando de chicanas, no te estoy hablando de nada. No, no, no. Te pregunto a vos, que estás en la calle, que sos periodista, lo que te estoy diciendo. ¿Vos lo ves en la realidad o no? Sí, sí, sí. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Vos ves que los chicos están mal? Vos vas a la salita, o sea, vos vas a hablar con la gente. Y la gente, lo que yo te estoy diciendo, que está reflejado el número, está reflejado en la gente. ¿Sí? La gente hoy, por ahí me voy de un tema a otro, ¿no? No, no, pero está. La gente hoy quiere denunciar un robo. Uno le dice que no se compromete y no denuncia. Y va a un lugar a hacer la denuncia. Y lo tienen cinco o seis horas. Sale ante el chorro. Entonces, hasta que no nos pongamos todos a hablar en serio del tema, estamos en un problema. Uno habla, ¿con quién habla? Y siempre la culpa es del otro. Hace, mirá, yo cuando fui presidente del Centro de Comercio, hace ya tres años atrás, tuve una primera reunión con lo que era el Foro de Seguridad y todo lo demás. Hace tres años que venimos escuchando a todos los comisarios que vienen a Zerate, que no tienen efectivo, que son 100 y que tienen 70 porque están enfermos, que tres turnos, que no tienen auto, que no tienen esto, que no tienen lo otro. Tres años que estamos con lo mismo. Entonces, a ver, como argumento para defenderse, puede ser válido, pero yo necesito soluciones. La gente necesita soluciones. Entonces, si hace tres años que no tenés efectivo, hagamos algo. Sí, es verdad. Además, por otro lado, este ranking histórico que viene, tristemente histórico, que viene teniendo Zerate, que puede llegar a tener su comisario décimo catorce en el término de cinco años. Que también se me ocurre que no permite de ninguna manera armar una estrategia de prevención porque el titular que venga a la comisaría primera tiene que primero conocer el partido, saber de qué se trata, por más que sepa de la problemática en general. No conocen las calles, no conocen los nombres, no conocen los barrios, no saben dónde están los asentamientos. Uno sabe que en un asentamiento hay mucha gente pobre, muy buena, pero sabe que hay un puntaje muy chico de gente que las utiliza para delinquir. Entonces, tenemos que, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Sacarse el asentamiento. Sacar no quiere decir ir con una topodilla y sacarlo. Sacar quiere decir darles vivienda digna, darles un lugar, darle trabajo, hacerlos crecer como personas, darle educación. Eso significa sacar un asentamiento. Estamos hablando de 16, 17 asentamientos en Zara. Es una cifra importante, es una cifra más que importante. En una localidad en donde no debería haber problemas laborales, porque es una localidad que a nivel industrial, a nivel trabajo, tiene índices muy altos, tiene sueldos muy buenos, y sin embargo a la gente le cuesta conseguir trabajo. Y sin embargo a la gente termina en un asentamiento. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que falta? Una planificación a largo plazo, una planificación a corto plazo, y algo realmente trabajado en serio. Con obras no solucionamos el problema de la gente. Solamente. Sí, sí, eso es la verdad. Por otra parte, justo hiciste encampión en algo que ha levantado mucha polvadera y mucha tierra, y sé que también hay pedida una sesión extraordinaria. El tema del alza de las tasas municipales, que inclusive hasta costó la cabeza del tesorero del centro de comercio. Sí, vamos por... Me metiste dos preguntas en una. Vamos por la primera. No solo aumentó las tasas este año a un 50%, 100 en algunos casos, ¿no? Sino que es la cuarta vez en cinco años que lo hace. Con el cual no tienen ni siquiera el argumento de decir no hace mucho que no las aumentamos, teníamos que actualizarlas. Eso lo dijeron hace tres años atrás. Vos los escuchás hace tres años atrás y decían no, las aumentamos porque estaban desactualizadas. Hace cuatro que las siguen aumentando. Hay algunas tasas que van a números que son increíbles en el aumento. Yo digo... Una tasa es una prestación. Si vos tenés que aumentar un 50% pero le estás dando un beneficio real a la gente y la gente lo ve, la gente le va a pagar y no se va a quejar. La gente se queja porque el aumento es desmedido y porque no se le da un servicio. Porque a la gente le siguen robando, porque el alrededor no pasa por la esquina, porque todos los servicios que tiene que dar un municipio hacia la comunidad no están bien dados. Si no, no habría esa queja que hay. La gente se queja con pagar la tasa de prevención urbana porque es un servicio que está pagando y que siente que no tiene restitución. Entonces, desde el lado de la sociedad, lo que se le está diciendo al Intendente es vamos a recapacitar lo que estamos haciendo. Porque vos lo que querés es terminar obras faraónicas a costa de la plata del bolsillo de la gente. Pero lo más grave, de la gente trabajadora. No de las grandes. Porque a Toyota, claro y concreto, y lo dijimos acá, pedí las actas de las sesiones cuando se tuvo que votar, no le podemos regalar 20 millones de pesos a Toyota. A ver, no estoy en contra del Toyota de Toyota. Estoy a favor. Si mañana mi Toyota me dice que va a seguir ampliando y todo lo demás, voy a ser el primer defensor de Toyota. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo que digo es, a Toyota durante 10 años no pagó ningún impuesto. ¿Para qué? Para que venga, para que instale la planta. Ya le dimos como sociedad un montón de cosas para que ellos vengan a Zarate. Ah, necesitamos que Toyota nos dé a nosotros porque estamos mal. Entonces, no le podemos regalar 20 millones a Toyota y se vuelven 50 o 70% de la gente. ¿Cuál fue, es decir, el fundamento? El fundamento es vergonzoso. El fundamento es vergonzoso. Si querés ponlo de putítelo. Es vergonzoso. Porque en lugar de defender a la gente, defendieron a la multinacional. Escuchá, yo lo que te voy a pedir es que tomes tu opinión. Escuchá los audios de lo que se dijo y hace una nota tuya, una opinión tuya. Para que veas que no te lo digo desde oposición. Te lo digo desde un lugar que no se puede entender. No se puede entender. Así que ahí están los... Entonces, en cuatro meses de ser buenitos y no me pagué Toyota a la gente, pagame y te aumento los impuestos. O sea, no hay coherencia en el tema. No hay coherencia en el tema impuesto. Y, bueno, justo paralela a esta pregunta estaba otra que fue la situación que también es algo que conocés muy bien. Mirá, yo te voy a ser franco y concreto. A mí me sorprende lo de Abel. Yo seguramente en estos días pasaré y charlaré con él. Yo no tengo incidencia en la gente del Centro Comercio. La conozco y podrá con cualquiera. Yo no levanto la mano y voto en el Centro Comercio. El que vota es la Comisión Directiva. Si la Comisión Directiva en unanimidad votó algo, yo creo que no. Yo no tengo nada que ver. Ahora, no te saco la pregunta. Si vos me preguntás a mí qué opinó, yo creo que él tenía que haber renunciado automáticamente. ¿Está? Se lo dije a él. Es cierto que se lo dije, pero no como él dice. Yo lo que le dije a él fue si vos vas a votar en contra de los comerciantes, lo que tenés que hacer por ética es renunciar al Centro Comercio. Porque si... Esto es una cuestión de qué remera te pones. Yo siempre digo lo mismo. Vos tenés la remera de Nuevo Zarate, la del Centro Comercio, la de Boca, la de River. Pero te podés poner una sola. ¿Cuál te pones? Si te pones del comerciante, dale para adelante, seguí en el Centro Comercio. Porque si la primera que te ponés era de Nuevo Zarate, si le vas a hacer caso a Morino y toda su gente, salí de donde estás haciendo las cosas que no tenés que hacer. Y venís, ponés al frente del lugar y bárbaro. Y discutamos, pero discutamos cada uno donde tiene que estar. El día que yo decidí hacer política partidaria, pedí licencia y renuncié al Centro Comercio. Cuando todo el mundo me decía quedate. Porque todo el mundo se queda. Porque Pablo Moyano está como diputado y está... Porque todo el mundo se queda. Porque legalmente se pueden quedar. Yo dije no. Por dos motivos. Primero, epogéticamente creo que no corresponde. Y segundo, porque el físico no me da. Quiere decir que algo voy a hacer mal. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿qué opino de Abel Guidi? Si Abel Guidi votó a favor de las tasas como yo, contribuyente, en contra del comerciante, no tiene que estar en el Centro Comercio. Pero tenía que haber pronunciado él. No tenía que haber obligado a la gente del Centro Comercio que tome una decisión. No tenía que haber dejado que la Cámara de Jóvenes y Empresarios mete una nota pidiendo su renuncia. Ahora, lo grave de todo esto no es si Silvio Sursolo fue el ideólogo o no fue el ideólogo. Lo grave de todo esto es que él vino y levantó la mano. O sea, vamos a ponerle atención a lo que tiene que tener atención. La atención es Abel Guidi, ¿por qué levantaste la mano siendo tesorero del Centro Comercio en contra de los comerciantes? No importa quién está atrás o quién no está atrás. Te digo más. Sería orgulloso si yo hubiese sido el responsable que seas el Centro Comercio. Me sentiría orgulloso porque yo sigo defendiendo lo mío que es a la pequeña pyme. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Lamentablemente tengo que decir que no tuve nada que ver. No tuve una sola influencia. Nada. Ni con los jóvenes ni con el Centro Comercio. Tengo la mejor relación, todo el mundo lo sabe. He estado ahí, soy amigo de mucha de la gente que está ahí. No tuve nada que ver. Pero lo fundamental es que había que levantar la mano y había que votar. Silvio Suso no votó. Pregúntenle a la gente que votó por qué votó la renuncia de Abel Uvidi del Centro Comercio. Por otro lado, te digo, te voy a decir, me extraña la actitud de Abel. Me parece que es cosa que se pueden hablar y consensuar. Y seguramente más adelante hablaremos y nos pondremos de acuerdo de determinadas cosas. Yo sé que él está arrepentido de haber levantado la mano. Sí, por ahí fue, se dejó llevar o vaya a saber qué pasó, ¿no? Qué pasó con su cabeza. Por otro lado, y después de toda esta especie de recorrido que hicimos partiendo desde la inseguridad por el alza de tasas, el tema estructural de Zárate. Esto me lleva a una pregunta que hace mucho tiempo que yo me la vengo haciendo. El Ejecutivo no hace mucho tiempo se declaró firme partidario del proyecto nacional que encabeza la Presidente Kirchner, ¿no? proyecto de Frente para la Victoria. Ahora, qué cosa paradójica que en su propia comuna tiene como opositor a Frente para la Victoria. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se puede llegar a desmenuzar todo eso? Eso es muy claro. Yo te puedo esquivar el bulto o te puedo hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Hay dos temas que son muy claros. Un tema es que está muy claro que es una cuestión de poder y es una cuestión de ideologías distintas. Entonces, hoy hay una pelea de posicionamiento distinto en Zárate. ¿Sí? Había dos proyectos totalmente distintos. Un proyecto para la gente por el cual yo apoyé en donde puede haber muchas cosas buenas y muchas cosas malas pero sí había un convencimiento de lo que queríamos para Zárate. Y un proyecto oportunista que fue el de Cáfaro en la cual fue emigrando depende de la oportunidad que él tenía para seguir sumando votos y seguir estando en el poder. Eso es una cosa clara y concreta. Si yo no te digo esto que en Zárate hay una pelea de poder estamos hablando un periodista y un dirigente de frutas distintas. ¿Está? Entonces, es la realidad de Zárate. Hay una disputa hoy en Zárate de poder. ¿Sí? Histórica. Pasó siempre. Hay que saber que es así y hay que entenderla. Lo que hay que entender es qué se está discutiendo. Y me parece que eso es lo que a la gente a veces no le llega. Y de todos lados a la gente le miente. Por otro lado hay algo que nosotros sí sacamos una solicitada y lo mantengo muy firme y te lo dije recién que no es ni socialista ni turista es oportunista. Y realmente Cáforo se sube al Frente de Paladictoria para poder cumplir con algunas obras de Zárate que eso estaría bien pero para otras actividades personales en las cuales hemos denunciado en la justicia y en la cual quería hacer sus propios negocios en una obra de más de 30 millones de dólares. Entonces, creo que ahí es donde encuentras esa oposición que vos decís en Zárate. Nosotros no podemos permitir que alguien oportunista quiera estar dentro de un mismo modelo en el que estamos nosotros. Estamos convencidos de ese modelo que estamos yo personalmente estoy convencido de lo que es la industrialización la nacionalización vengo de ese lado vengo de la rama de defender justamente la industria nacional y estoy convencido que un país crece cuando la industria nacional crece. Ya hemos tenido nefastas experiencias cuando dejamos a la industria caer. Entonces, hay que defender esa industria en Zárate esa industria no se defiende ya se fueron tres industrias nos lo decimos nosotros lo hizo el ministro de Zárate hay tres industrias más que están viendo si se van a ir o no y hay dos industrias que ya han decidido quedarse en Zárate pero bajar la producción en Zárate y subir esa producción en Brasil. Yo te puedo asegurar que en ningún lado de la provincia de Buenos Aires con semejante industria no hay un modelo industrial en la municipalidad Zárate tiene una agencia de desarrollo inactiva sin funcionar donde tiene algo que es fundamental que están todos los actores empresarios de adentro juntos para poder debatir y no la utiliza este recurso y no tiene gente idónea en la subsecretaría de producción que para mí tiene que ser secretaría de producción porque tiene que ser la importancia de una secretaría porque es un lugar industrial no tiene gente idónea que pueda realmente trabajar y trabajar en las grandes industrias y en las pymes si no estamos trabajando desde la subsecretaría de producción en lo que son desarrollos económicos de clase baja las que tienen que estar pero en el área de desarrollo social yo el año pasado presenté una ordenanza muy linda que te la voy a pasar porque la tengas para defender al artesano zarateño soy un convencido que hay que trabajar de la producción social a la producción productiva yo no puedo tener una persona en la producción social 10 años tengo que tener 5 años enseñarle y tiene que ya ser productivo ¿para qué? porque le tengo que dar espacio a otro si no siguen siendo los mismos días que están en el mismo lugar siempre entonces lo que propuse fue generar un área de artesanos generar la marca zarate en producción de artesanía ¿si? darle un lugar físico donde estén todos los fines de semana como corresponde con todos los toldos del mismo color con los baños con infraestructura para que la gente pueda ir al lugar y pueda ver los productos y pueda vender y darle un apoyo de cursos y de conocimiento para que esa persona pueda crecer porque va en sintonía lo que te decía en el tema de su vida si esa persona crece van a necesitar gente que trabaje con ellos y vamos a empezar a sacar a la gente de la calle para que trabaje ahí y si esa persona crece el día de mañana tendrá que ser una piña tenemos un ejemplo muy claro acá que es Julián Lainos un chico que hace baldosa que el año pasado gracias a a los jóvenes empresarios y a un gran trabajo desde FEBA logramos que sea ganador de la incentiva le dieron 50.000 pesos a una tasa del 0% a devolver a 6 años un año de gracia entonces ese chico va a poder crecer ese chico nació de la economía social ese chico nació haciendo baldosas en su casa ¿si? entonces pero tiene un potencial enorme a nadie le ayuda en lugar de ayudarlo ¿sabes qué hacemos? no, venís pagáles impuestos no, yo te doy un año de gracia no me pagáis nada pero tenés que ir a capacitarse a tal lado tenés que hacer tal cosa y te voy a ayudar y cuando vengas y vamos a hacer rondas de negocio donde vos te vas a presentar para que tus baldosas empiecen a vender afuera no podemos vivir de las grandes empresas de salto solamente tenemos que tener pymes que sean exportadoras San Martín es un ejemplo muy claro San Martín con muy pocos recursos porque es muy barato tiene una oficina en Europa para vender todos sus productos ¿sabes qué te cuesta? el alcalde de una oficina una persona una PC y una conexión de internet y una persona que recorre Europa país por país sin más en San Martín tengo todas estas pymes hago esto, esto, esto ¿qué te interesa? y viceversa a las pymes de San Martín ¿qué le hace falta que no consiguen? ¿qué materia prima le hace falta? y van a buscar esa materia prima a un mejor precio a ver ¿te estoy diciendo algo muy costoso? no, no, no no es paraónico ¿sabes por qué no se hace? porque la capacidad de la gente que está ahí no está para eso va a agarrar su currículum analizalo y vení contando si no tengo razón y no lo digo de maldad lo digo porque tenemos que trabajar en serio para una ciudad distinta entramos en 2013 promediando febrero y es un año importante porque es un año electoral un año de legislativa y a partir de esa legislativa ya se empieza a mirar seriamente el 2015 ¿cómo ves cómo estás posesionado hoy frente para la victoria para afrontar lo que viene? ¿cómo ves el futuro de aquí al 2015? mirá, nosotros tuvimos la verdad un año 2012 para aprender en lo personal no nunca había participado en política partidaria nunca había estado en un lugar como el que me tocó estar y defender así que estuvimos aprendiendo estuvimos defendiendo a la gente en la sesión pero sí aprendiendo cómo se tiene que trabajar este 2013 me voy a encontrar recorriendo los barrios intentando buscar soluciones a mí me quedan tres años más de gestión y en mi planificación de esos cuatro años era un año para adentro para aprender y tres años para afuera yo creo que la gente necesita realmente que los políticos empecemos a trabajar de otra manera yo siempre digo que lo voy a intentar en cuatro años espero que la gente evalúe qué es lo que hice y qué es lo que no nosotros seguimos confiados en un proyecto de ZARAT que lo tenemos estudiado que lo seguimos estudiando tenemos un grupo de profesionales que están constantemente viendo la problemática de ZARAT y analizando por eso te puedo hablar como tabla de salud te puedo hablar como tabla de producción y así te puedo hablar de educación y todo lo demás porque hay profesionales idóneos que realmente nos están dando una mano muy grande Ricardo Iglesias y Roberto Santana en salud Carolina Eugenberge si viene hoy Cochea en el tema de educación digamos profesionales que realmente son de la ciudad son muy buenos y estamos armando un proyecto para ZARAT a conciencia el año pasado antes de las elecciones y antes de que yo decida ser candidato a concejal he tenido hasta la propuesta de que sea candidato intendente y la verdad por un lado les agradecí y por otro lado me preocupé mucho porque digo no podemos buscar un candidato intendente lo que tenemos que buscar es un proyecto en serio y el candidato no importa nosotros estamos en ese camino estamos en el camino de muchos profesionales de mucha gente de los barrios juntarnos y armar realmente un gran proyecto para ZARAT quien sea el que esté a la cabeza no importa lo que importa es que sepamos realmente que queremos de salud que queremos de educación que queremos de seguridad y estamos trabajando en eso con respecto a las legislativas de este año lo único que aspiro y que me gustaría es que la gente vote a conciencia hoy el consejo de liberantes es un mero paso de papeles se han votado cosas en una hora sin analizar los expedientes se han votado expedientes incompletos con falta de información se han votado expedientes donde venía una persona y decía que era tal persona pero no traía los papeles para comprobar que así lo sea y creo que eso le hace muy mal a la ciudad así que yo lo que sí me gustaría es que la gente vote a conciencia que entienda que no podemos tener un ejecutivo un legislativo que sea uno solo que tiene que realmente consenso y opinión dentro de donde estamos nosotros porque acá se legisla las ordenanzas de nuestra ciudad y hoy eso no sucede hoy lo que se hace es un mero traspaso algunos dicen que es una tontaduría una escribanía y yo creo que acá se tiene que ver tiene que haber debates en serio debates en serio pero para buscar desde los textos disensos realmente el consenso que si se logra quiere decir que es algo que va a estar bien para las artes y 18 personas que piensan distinto están de acuerdo en algo es porque están muy estudiados desde todas las vertientes yo sé y soy consciente que tengo una opinión bastante sesgada de muchas cosas porque vengo de la gremia de la empresaria vengo de las pymes y aunque no quiera siempre tira lo que uno comienza yo estoy convencido del desarrollo local estoy convencido que con empresas locales salimos adelante estoy convencido que hay que trabajar desde local y lo regional apuntando un proyecto nacional y no la inversa y creo que eso es algo que no pasa hoy la ciudad a nivel comercial tiene más del 50% de los comercios no están con la habilitación definitiva hay comercios que hace más de 10 años que hicieron los trámites y eso no está terminado y eso realmente es muy grave en la defensa de de lo nuestro hablo del comercio y de esto porque creo que es una de las primeras cadenas de lo que es el desarrollo local es lo que echa a andar un poco toda la rueda si la plata que el trabajador gana y que muy bien ganada la tiene la puede invertir en nuestra localidad esa plata va a quedar si esa plata se va para afuera la ciudad no crece y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que entender en serio esto no es un capricho de dos o tres personas que hablamos del desarrollo local por algo lo hablamos porque cuando esto sucede es cuando la ciudad realmente crece perfecto gracias Silvio no como siempre o como siempre no a partir de ahora porque es la primera que hablamos a disposición y como siempre conmigo agenda abierta perfecto y bueno lo mismo de parte nuestra gracias perfecto 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 Gracias por ver el video.